Aquel me dijo que eran suatos, ese me dijo que eran suatos ya A que llame a el, el que me esta diciendo Quien va a pagar, quien va a pagar Ah, a que ir Oye, ya ves, ya se quieren ir No, a las cuatro va a pagar un pechito Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale cabrón, cuéntame pichera Que era que era que era que era los que hijas Eran un hombre, yo ważne El 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 ¡Gracias!